Ahí está Listo Vamos a sufrir con los puzles Porque este juego parece que está destinado A también hacer sufrir El jugador con puzles Que algunos no tienen mucha lógica Por suerte es muy largo Pero bueno, es bastante largo Así que tiene que tener bastante más historia Deke, estamos llegando a ti ¿Todo todo es claro? Sí, nadie Nada Necesitamos abrir esta puerta O encontrar el mecanismo que abre Y listos para lo que está detrás Pone que dura siete o ocho horas mínimo Lo cual me sigue pareciendo extraño Y listos para la tecnología y artículos antiguos Me siento que he hecho esto antes. Necesitamos encontrar un blanco y rápido. Y en un pie, si posible. ¡Mierda! Cuidado, escondíteos. ¡Dios! ¡Hay tantos! ¡Tienes tantos! Espera por aquí. Vale. Vale. Bueno, empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Le estamos acribillando a ella. Sí. Hmm... Estas herramientas usualmente usadas para arqueológicos. Arqueología y mitología, ¿no? Como dijiste? Sí. Están herramientas, equipos, incluso enginas. Fue un trabajo aquí. Parece que estamos subiendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Están herramientas. ¿Están herramientas? ¿De acuerdo? No me falta hacer algo. ¿De acuerdo? Sí. No. No, no. 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 No, no. no me esperaba que el otro me viera estaba ahí detrás de la mesa esa no sé y luak no quiere que la gente pueda viajar entre los mundos nuestra mente no sería capaz de soportar el poder quiere que su carne cree un portal yo no sé si debería estar asustado o asombrado dice que los voluntarios lo harán voluntariamente dar sus vidas sólo para que él pueda cruzar el portal una sola vez nunca habló de volver esto es una locura en toda la vida en toda mi vida trabajando en clonación y generación de tejido orgánico esta es la cosa más jodida que he oído nunca no puedo creer que esto esté pasando aquí el cono de luz o sea el preciado pero bueno y por mí bua hasta algo como cuatro y parándose a las go y otro vamos darle Joder, es que ya te ven, tío Pero cómo me ven Uh Madre mía Qué palizón me has metido, ¿no? A ver Cúrate Vale, aquí hay un botequín Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Suscríbete al canal! 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 No sé vosotros, pero yo no sé qué pensar de esas criaturas Claro que nos atacan, incluso nos ignoran la mayor parte del tiempo Claro, no nos atacan, incluso nos ignoran Y prefiero tenerlas de nuestro lado Pero los científicos encontraron algo más ¿Cómo pueden estar seguros de que estarán a salvo rodeados de monstruos? Y luego parece tan confiado que no sé si es estúpido o es uno de ellos De todos modos, la próxima vez que encuentre otro de esos tupilax Cerca de mediación, te juro que le dispararé Joder, podrían darme el arma esa que tienen a esos tíos, ¿no? Que quitan huevo Oye, me va a atar Vale Vale Vale, aquí tenemos un sitio y por aquí otro A ver, sería bien poderos matar en sigilo Pero claro, es que no... Si llevo aquí, me pongo en sigilo A ver si puedo matarlo Así, gracias Oh, wow Hace un tiempo. Y tienen nombres. Increíble. Es enorme. Tiene tantos. Quizás. Pero parece que hay uno que no está perdiendo. Y Tiktalek. No te digas cosas así, Sheila. Los ojos son muy altos, Deke. Y así somos. Si hay uno que vuelve a la vida, significa que podemos matarlo. Eso es algo. Falta un bicho. Falta un bicho. Ahora, por ejemplo, hemos saltado aquí a una secundaria. Mientras que tenemos dos carreteras para seguir. Glass puede estar en cualquier lugar. El desplazamiento no funcionó la última vez. Acabamos, pero el tiempo está saliendo y no tenemos su apoyo. Ellos no van a ir demasiado lejos con esta escena. Y están saliendo de la costa. Así que tienen un lugar donde hay un lugar donde hay. Hay una plataforma de batería de agua. O puede ser otro barco. O un aeropuerto. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sin��. Sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Vale. ¡Joder! De una manera, ¿eh? Intento hacerlo en sigilo, pero no... Vaya. Es que te venden de súper lejos. Bueno, hacemos una... Una buena combinación, ¿no? ¡Joder, tío! Es que digo, me quedo lejos. Para que no me vean, pues no. Ahora hasta nos va a ver igual. Sí, pues, ya, ya, ya me ha visto. Es que da igual. Da igual de dónde metas. Ya. Podemos ir por atrás. Por aquí atrás. Tampoco. Interesante. Interesante que no puedo ver eso porque brilla. Porque está escondido a mitad, ¿no? Medio, 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 vale. Hostia, otro más. Pero, tío, ¿cómo me ves a...? Si no estaba... ¿Qué, tío? Es ridículo. Espera por mí aquí. Me lo he cargado ahí. A ver si puedo pasar por ese otro. Ahí he visto que había... Cositas, pero no sé si voy a poder pasar por aquí. Tampoco. Hey. ¿Cómo? ¿Cómo hemos atravesado eso? Vale. Un bonito pequeño matrimonio. Vale. Bueno. Me vale. ¿Puedo curar a ella? No. Pero si la cambio... La curo y elijo el otro, ¿no? Así, si me matan uno, que ella pueda... Vale, eso hay tubería. No me tenía que ver, ¿no? Queda aquí, quita. Hostia. El Bluetooth de verde. Vale, este... Está jodido, ¿no? Vale. Tira... Tira hacia abajo. Con lo cual... Navajazo. Y esta... No me ha visto por qué. O sea, me ven hasta en cuenca cuando quiere el juego, pero ahora ha dicho juego y dice no. No, no, no. Cuidado. Venga justo aquí. Acceso a las puertas bajas después de esta puerta. Lo he entendido. ¡Vamos! Ahora lanzallamas y lanzamisiles Un bote aquí, bueno Ah mira, por aquí podíamos ver pasar Bueno No me había dado cuenta Hemos eliminado todo el kiss que cae por aquí ¿Ahora entramos? Bueno Ya digo, un poco sosete el juego Vale, instrucciones sobre el tanque D Coger un carro de la cantina Abrir la exclusa de aire junto a la puerta Y dejar el carro en el interior Nunca olvidar cerrar la puerta Abrir la exclusa y coger el carro Llevar el carro O lo que quede de él A la compactadora de basura Si no se ve nada en la exclusa Cerrar la puerta e irse No está permitido mirar dentro del tanque D No está permitido hacer preguntas sobre el tanque D ¡Vamos! 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 Vale, esto está cerrado. Vale, hemos hecho todo esto. Joder, ahora tenemos que pasar por aquí. ¿Puzzle? No, abrimos puerta. Volvemos a llenar. Volvemos a vaciar el agua. No, ahora lo baja. Cinemática. ¡Uf! ¡Bichico! Se ve como las cosas que encontramos en los labios. Espérate, puedo usar... Esto es tan malo. Se ve como el peor, pero... Yo estaría mentira. ¡Bua! El lanzallama es... ¡Goth! Si no, los misiles. Es decir, los misiles. Vale, por ahí no podemos pasar. ¡Hostia! ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Cala! ¡Puñón! ¡Cala! 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 El hombre hace mitos. ¡Vamos de aquí! Eso es un váter, tío. ¡Uh! Parece que llevaba un váter andando, tío. No, primero por los laterales. A ver lo que hay. Y ahora... Bueno, no podemos bajar por aquí, obviamente. Este juego ganaría mucho con la perspectiva de un Resident Evil. Resident Evil remake. Voy a tirar con los juguetes, pero... ¿Apuntas? Aquí no puedes darme, ¿no? Tío, pero me han quitado mucha vida. Ah, espera un momento. Espera. Podría ir primero por aquí, ¿no? Ahí está el botiquín, ve. El botiquín. ¡Uh! Estamos de un barco... Estamos ahora en la zona como contaminada. En la zona animal. Cada vez hay más... Más feo. Más feo. Te van pichos. Vale. Aquí no podemos ir. Vale. Hemos bajado esto, pero... Ah, hay un tóter ahí. Vale. Un momento. A ver, no podemos... No podemos pasar por aquí. Vale. Vale. Tenemos que dar toda la vuelta. Ahora ir por aquí, ¿no? Hay que aprovechar, ¿no? Que ya han diseñado el escenario, ¿no? Para... Ahora vamos por aquí. Le damos esto. Vale. Ahora pasamos por este lado. Accionamos este otro. Hemos abierto aquella puerta de allí, abajo. Volvemos a quitar el agua. Aquí no podemos hacer nada. Es increíble. Uh. Uh. Cuidado. Cuidado. Uh, cuidado. Ah, vale. O sea, la patuca. Vale. Está... La cosa... No. No, no puedo darles. No, no puedo darles. Oof. ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho eso? Ahí habéis visto un totem. Me pierdo. Me pierdo. A ver. Difícil no es. Lo único que tienes que esquivar la... El área esa. Ya curadme. Lo quemó. Lo quemó. Oh, mierda. Nah, lo quemó muy lento. Vale. Es mejor... Atacarle normal. O sea, no hay una forma de... De atacarle rápido. Hostia. Hijo de su madre. Uh, qué... Qué... Qué cabrón. Me ha disparado con la... Me ha disparado con la... Vale. Voy mejor con la... Con ella. Joder, tío. En serio. Espera. Quítate de ahí, colega. Que te van a matar. Vale. Pero no puedo dar. Vale. Se ha... Como bugueado. Se ha... Se ha... Semi bugueado, tío. Vale. Vale. Se ha quedado un poco tonto. Vale. La quito mejor con ella. Ya está muerto. Morido. Sí, quito mejor con ella, tío. Arnly, por ahora. He visto suficiente para mi vida. No digas esas cosas, Dope. No sé. ¿Qué tenemos aquí? Es un don. Un don a nosotros. Una llave. ¿Por qué los freaks llevarían llaves? Parece que solo estaba escondidrándolo de nuestra vista. Puede ser útil. Vamos a ver. Por ahí no hay nada. Por ahí tampoco. No. 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 No hay trozo de glas, ¿qué tal de tú? El barco está llegando a la ropa de olor, como dijo Axel. Estaremos ahí pronto. Bien, nos vamos a ir a las cuartas de la crew. Cuidado. Tú también. ¿Dónde me llevaste? Lo mejor. Buen primer paso. Chicos, no sé si ese estará en el barco. ¿Norte, sur, este o este? Me parece una diana y dice lo mismo puede... Hay un cuchillo ahí o algo. Una lata vacía. Una lata llena de agua. Ah, vale. ¡Claro! ¡Que hay una llave ahí! Una llave. ¿Y ahora qué? ¿Es un crack, no? ¿Cómo se escapa? ¿No podrían usar llaves como la gente normal? Ah Vale Aquí tenemos que poner un número Pero pistas Senda 4 A ver ¿Se ve algo en el escenario? A ver ¿Hay algún número marcado especial? No Entonces ¿Cómo sabes qué contraseña es? Lo único que hemos podido mirar ha sido esto Pero esto no te pone nada 0, 90, 180, pero esos son los grados No hay nada, ninguna pista Especial Entonces Me hace falta Alguna cosa Debería de estar Por alguna parte de estas ¿No? La puerta no se puede abrir ¿Un mueble? ¿Un mueble qué? No Pues tío O sea Está puesto aquí como para Como si fuera una cosa Una pista o algo Pero lo único que tenemos Es el de ese Y aquí Pero claro No quiere decir nada ¿Y cómo sello el número tío? ¿Cómo sello el número de De la taquilla? A ver Como número de la taquilla Podríamos mirar estos números Son cuatro dígitos Uno, dos, tres, cuatro Si pongo por ejemplo El primer dígito Cero, nueve Uno, dos El primer dígito de cada uno ¿No? Norte, sur Pero claro Como si sería Cero, nueve Uno, dos Pero claro No tenía ningún sentido Cero, nueve No Pues no No sé No sé la resolución O sea El problema ya no es Saber o no El problema no es saber Ya directamente Qué número De estos Es que no veo ninguna pista Del número como tal Dos, ocho, cuatro, uno Ah, no Pero este es el anterior No, o sea Ese estaba hecho Aquí Combinación del armario Cuando controlas a class Y te has realizado Una serie de acciones Y te vas a abrir Un armario La combinación es Uno, ocho, cero, cuatro Tú le dejas que Uno, ocho, cero, cuatro ¿Por qué? Pues no sé Uno, ocho, cero, cuatro Lo único que podemos mirar Es esto Aquí podemos sacar Uno, ocho Cero Pero el cuatro No hay ningún cuatro aquí Uno, ocho, cero El sur Sí que está Marcado Uno, ocho, cero Pero claro El cuatro ¿De dónde lo sacas? O sea No lo entiendo No sé No sé Dónde Una botella Rompen la botella Ah, Game Over ¿Qué cojones? He fracasado Vale O sea Claro Tengo que romper La La de eso Pero la ha roto ahí Y ha hecho ruido Aquí también Aquí hay Trapos ¿No? Aquí podemos romperla No No, ahí hay Fragmento de Ah, vale ¿Y ahora qué? Vale ¿Y ahora qué hacemos con esto? Botella rota No podemos hacer nada aquí Tampoco A ver Botella rota ¿Qué pasa en mi espalda? Necesito ver ¿Qué pasa en mi espalda? ¿Esto es un espejo? No sé Hostia Madre mía Ahora tengo que juntar esto A ver ¿Cómo se hace este puzzle? Vale Se supone Tenemos que juntarlo Para encenderlo ¿No? ¿Y cómo giramos esto? Vale Vale Río abajo Vale Entonces ¿Puedo juntarlo? No A ver Esto sería Así Hostia Pero se mueven todos ¿No? No Malditos puzzle A ver Tenemos que girar Pero no tenemos que activar Ninguno rojo Esto sí que está bien No Ahí activamos uno rojo Y se enfrenta A ver Por ejemplo No Esto está Esto está complicado A ver A ver Este Lo quitamos De aquí Este No Oh Es que se mueve Todos diferentes Hay unos que sí que se mueven O sea Cuando mueves uno Se mueve otro Pero otros no O sea Es una cosa súper rara A ver Este por ejemplo Si muevo este Se mueve el de la derecha Y si muevo este Se mueve el de arriba Bueno Me lo indica ahí Claro Entonces A ver Si este Lo ponemos por aquí Este Este es único O sea Este solamente se mueve De un sitio Y este sí que mueve El de abajo Entonces Si este Giro Vamos a ver Lo tengo, ¿no? Vino más al revés. La debe cagar. La debe cagar la cagé. Tiene que hacer una combinación de secuencia. Vale, y ahora... No. 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 su madre joder a ver sufrimiento con los puzles 2 3 3 3 4 4 5 6 6 La han hecho popita Coño, la han matado Le han hecho un insta-kill No Hostia Le han hecho un insta-kill Sin cobertura, vale, no la puedes decir Vaya, pues no había aparecido Cuidado, hay guardias en todo lugar Sí, este lugar es obviamente importante A ver, puede estar por aquí Puede ser un espacio de Lovac En todos modos, vamos a seguir Cuidado Cuidado Esto será una lucha difícil Buah Es muy complicado Esto, ahora mismo ¿Dónde va el otro? Lleguen a esos bastardos Bueno, ese lugar está ocupado Este cual tenía La ballesta Hay más Hay más cosas por aquí A ver si por arriba había algo Claro, hay muchos sitios para ¿Dónde ir? Hostia Aquí habrá un tesoro Un botiquí Y un tótem Vale Bueno, ha sido toda la vuelta Para conseguir un extra Bueno, podemos subir más Asaquísimo Sigilo Sobrevalorado Hostia, que me quemo Yo me he disparado Perfecto El elevador está enlazado Ah, vale Toda la vuelta que se ha hecho Se ha ido para esto Está bien Jujú Jujú Le digo, el juego tiene pinta De que hubiera De que O sea, parece como si Si lo quisiera haber diseñado Como si fuera un XCOM De juego táctico Tienes un modo táctico Pero no funciona para nada O sea, está mal hecho El modo táctico Está muy Muy básico Muy No vas por casillas No sé Es una cosa muy rara Yo creo que se equivocaron Han querido poner varias cosas En plantar varias mecánicas Y Y les ha salido una cosa extraña No puedo disparar aquí Uff, que me matan Aparte, ya he conseguido un montón de botiquines Y me nos han quitado Diga Uff Que se tiene Vanas vigorosas Tamp Connecticut Tampoco Tampoco Comien Sas En A No puedo contra ese, ¿no? Ven aquí. Chiquitín. ¡A saco, vamos! ¡Uh! Me han matado. ¿Estás bien? Hay un elevador aquí. Vale, vamos a buscar a ver si hay algo. Ahí atrás parece que hay algo, ¿no? Porque es lo que hemos bajado antes, pero a ver si por aquí hay alguna cosa. ¿Esto qué? Esto es por otro lado. Y por aquí... No parece que haya nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás estando? ¿Tienes? Me gustaría un tiempo. Podemos restar un minuto. Parece que nadie ha escuchado el alarma aquí. Si así, vamos a ir cuidadosamente adelante. No lo haré si nos desplazamos. Eso es verdad. Claro, tampoco saben que este, que el otro ya está liberado. Entonces... Espera, ¿eh? ¡Uy, no me vi 12! ¡Uf! Ya está, joder, ya la hemos cagado otra vez. Vale, tiene que tomarme un botiquín porque no podía hacer gran cosa. Vale, me dan un botiquín. Ahí, ahí tenemos otro. Closado. Hay una clave para encontrar aquí. Pero... Pero bueno... ¿Quién no me ha podido ver? Si estaba ese dentro de la sala, tío. Si aún no había llegado yo a la sala. Cojones, tío. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vaya, ya me ha visto. Joder. Quería matarla del sigilo. Pero, tío. Es que estoy en la esquina. No me pueden ver. Es que es absurdo, tío. Es que te vean en la... Este sí. Vale. ¡Uh! ¡Uh! Casi me matan, ¿eh? Vale, Rain. A ver, ¿tú qué tienes, Ballesta? Que tampoco hacía gran cosa. Es que... Estos no es que tengan mucha fuerza de... Vale, cúrate. Una llave. Bueno, guardado. Creo que es worth la lucha. ¿Estás listo? ¿Tienes encontrado ningún control? No se ve nada. ¿Recuerdas la habitación cerrada? ¡Escreco eso! ¡Vamos a seguir! ¿Qué es lo que se utiliza en la habitación cerrada? Ah, vale. La habitación cerrada. Vale, vamos a ver. ¿Podemos plantar una mina? Y abrir la puerta. ¿Funcionaría? Por ejemplo, hago así. Y ahora hago... ¡No! Espera. Vale. Quería abrir la puerta, tío. Toma ya. Bueno, al menos hemos hecho algo diferente, ¿sabes? Lo que puede encontrar... Ah, mira, hemos abierto... ¡Uuu! ¡Es un⁠! ¡Buen trabajo! ¡Es un saldo, tío! ¡Woo! ¡Escreco! ¡Es un saldo! ¡Es un saldo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Que me la pitajo! ¡Roflood! ¡Viene otro! ¡Los pulpetes! ¿Y este por qué no me sigue, tío? A ver. Ahora. Ven aquí. Pañuelo, no te quedes tan atrás. Que me ven los flujos. Vale. Vale, nosotros hemos abierto esto. ¿Pero para qué? No, solo tengo una ubicación para ellos. No esperaba una conexión fuerte aquí. ¿Qué está con este lugar? ¡Megalodon! Yo diría que es terrorífico. Eso también. ¿Este mundo? Probablemente se tratará con cosas que nunca imaginé. No te detrás. ¿Ya has enfrentado eso? Ha sido un tiempo. Y siempre es nuevo. ¿Tiene que ver si podemos seguir adelante? No tengo idea de dónde vamos. Pero quiero saber qué está pasando. Puedes contarme. ¡Soy de acuerdo! ¡Soy de acuerdo! ¡Soy de acuerdo! Podemos hacer un poquito más todavía. Aunque bueno. Visto la hora que es y todo. Yo creo que lo tendríamos que dejar aquí ya que es una nueva zona. Yo creo que sí. Será mejor dejarlo por aquí. ¡Gracias!